hola amigos soy raúl de madera reclamada hoy voy a hablarles de algo que es medio curioso estoy haciendo trabajando los que me siguen en instagram ahora han visto me compré un kit de taladro y atornillador de impacto de devolt verdad este lo conseguí muy barato realmente y bueno era algo que necesitaba hace tiempo porque mi taladro atornillador bosch ya se me estaba quedando corto y no sé todavía funciona pero le he dado mucho y yo creo que no le queda mucha vida útil aunque no sé a veces estas cosas pero bueno por las dudas fui este reponiendo digamos si me compré estos nuevos que están muy bien pero me di cuenta de algo de vol nos miente si señores de vol nos miente esta batería que dice 20 voltios no tiene 20 voltios resulta que me encontraba haciendo una serie de pruebas con las dos cosas tanto con el taladro como esto les voy a hacer un vídeo muy completo de su uso de sus diferencias de por qué uno de por qué el otro de por qué los dos de por qué ninguno de por qué bueno ahí lo van a ver en el vídeo que toca probando distintos tipos de accesorios y demás vale aquí tengo los manuales que también me los he leído del cabo arrao y también he mirado muchísima documentación en internet y vídeos en youtube y tal porque así es mi proceso para hacer todos los vídeos que les traigo o sea yo con trato de condensar toda la información que hay por ahí y ponérselas de la forma que a mí me parece más práctica y adecuada espero que les guste lo que hago y si no bueno hay más canales en lo que todas las series de inalámbricas de vol hace tiempo que traen estas baterías que dicen 20 voltios verdad entonces fijan otras marcas como 8 maquita dicen 18 y bueno uno podría decir bien en que vende vol nos regala dos voltios pues no luego no te regala nada porque las baterías de devuelve básicamente son 18 y bueno si se fijan en los manuales por ejemplo tienen un asterisco acá y por acá ha perdido adentro del manual en algún lugar está la respuesta al asterisco al final de la descripción en cada idioma en especificaciones dice el máximo voltaje inicial de la batería medio medido sin carga de trabajo es de 20 voltios el voltaje nominal es de 18 esas buenas claras un ardid publicitario verdad esto es algo que se inventó la gente de la publicidad hace muchísimo tiempo destacar una característica que es normal y que en realidad lo tiene todas las cosas como si fuera algo exclusivo o poner algo que bueno que en realidad claro es real la batería es de 20 pero en verdad cuando uno trabaja de 18 y yo trabajo con el taladro si no lo tengo de ahorro una estantería entonces la batería es de 18 las demás marcas no lo están ocupando es tarde entonces claro se genera esta diferencia de que mirwock y maquita no sé que todos son de 18 y de gol de 20 pero en verdad es 18 de gol lo usa en toda su línea verdad cuando uno media estas fabulosa batería flex bolt que tienen ahora de 60 voltios en realidad no es de 60 voltios verdad de cuánto será pues de 54 porque son tres baterías de 18 juntas básicamente un efecto bolt así que ya saben de gol nos miente igual y todo la marca es muy buena las herramientas son muy buenas yo las compro y las ocupo porque me gustan realmente en este caso en particular podría haber elegido maquita o bosch o incluso milwaukee pero bueno simplemente éste le conseguía mejor precio por cosas del mercado aquí en chile es bastante popular la marca de bolt y hay varios distribuidores y a veces sacan buenas ofertas entonces me ha sido más fácil hasta el momento comprar herramientas de vuelta buen precio que vos yo me quita aunque tengo alguna voz como la sierra circular de mano tengo también bueno el taladro atornillador bosch tengo un cepillo eléctrico bosch que es divino que me encanta tengo alguna herramienta maquita como el router de palma que también me encanta y si pues bueno pues en esto no completo ya la próxima semana o la otra les dejo el vídeo completo del kit y porque me lo compré y qué cosas espero de él y cómo y cómo son mis sensaciones hasta ahora por ejemplo esta es la primera vez que tengo mis manos de uso continuo y tal y haciendo cuestiones un atornillador de impacto sabía lo que era cómo funcionaba alguna vez había usado alguno pero no había tenido nunca uno en el taller así realmente usándolo día a día y bueno quiero transmitirles todos eso en el próximo vídeo así que ya saben muchas gracias por los minutos prestados mi nombre es raúl madera reclamada no se olviden de darle like suscribirse campanita todas esas cosas no se olviden de seguirme en instagram donde subo mucho más cosas ya se habían enterado que me compré esto hace como dos semanas si me siguiera por instalar un abrazo gigante de guchupureo chile